naturaleza salvemos el arte salvemos la vida de y por antonio tallagorros pirayú o el dorado las represas y la etimología de la palabra chamamé investigación de pocho roche año mil novecientos noventa y cinco naturaleza capítulo 23 pirayú es el nombre en guaraní del dorado hay una leyenda del pirayú a mí me dio mucha pena cuando camino a desovar el pirayú en los orígenes del río paraná se encontraba con esa presa y a mí se me ocurrió que estaban desgoleando el río y entonces morían muchos pirayú así me inspiré para hacer una canción que se llama pirayú pirayú astilla de sol herido pirayú está prisionero el río pirayú en yaciretacha amigo pirayú están degollando el río el dorado remonta el camino de limo de lluvia encendido el allá donde nace desova y regresa mandato cumplido hoy no vayas tu lado a sembrarle al origen latiendo tu vida más allá de las lunas que presas de llama su pena en el río pirayú 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 relámpago florecido pirayú piragua de luz y frío pirayú Leyenda del suelo mío, irayú, están degollando al río Lo que corre no es agua, no es brillo de luna, es sangre de río Como dijo el poeta González de Doña es un rayo caído Hoy no vayas dorado a sembrarle al origen, latiendo tu vida Más allá de las lunas que presas derraman su pena en el río Chamamé quiere decir estoy en la lluvia con el alma mía Ñemboejiroku, himnos de alabanza a Dios, primero de rogativa cuando no llovía De gratitud mientras estaba lloviendo y posterior a la lluvia de agradecimiento Chamamé quiere decir estoy en la lluvia con el alma mía El chamamé es un antiguo Ñemboejiroku que significa crear la palabra Mientras se está danzando en ronda y mientras llueve Y para el guaraní la palabra era el alma o el alma estaba en la palabra El guaraní reza danzando Estoy en la lluvia con el alma mía El chamamé primero de rogativa cuando no llovía De gratitud mientras estaba lloviendo y posterior a la lluvia de agradecimiento Además las reuniones para tomar decisiones importantes se hacían los días de lluvia Y vienen los amandallé Amá es la lluvia, andallé lo que dice la lluvia Escuchaban la lluvia y en ese silencio determinaban las cosas importantes Chamamé estoy en la lluvia con el alma mía Amén